Recientemente el panel científico de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, CDC, aprobó el uso de la vacuna Pfizer-BioNTech contra COVID-19 para niños de entre 5 y 11 años, biológico que ya está siendo aplicado en menores del vecino país de la misma manera que a los adultos. La vacunación es exactamente la misma, lo único es que están administrando una dosis menor. En vez de ser los 30 microlitros de la vacuna que se autoriza, que se administra en pacientes adultos, únicamente se ponen dosis de 10. Es una dosis menor para este grupo de edad, que son pacientes más pequeñitos, y ellos han mostrado en sus dos dosis una respuesta bastante favorable a la producción de anticuerpos contra COVID-19. Desde el inicio de la aplicación de la vacuna Pfizer a adultos en Estados Unidos, este biológico ya estaba siendo suministrado a jóvenes de 16 años. Posteriormente se autorizó a menores de entre 12 a 15 años y recientemente al sector poblacional más joven. El panorama es diferente en nuestro país, ya que a los menores de 12 a 17 años que se les aplica esta vacuna son solo el sector de la población con comorbilidades, por lo que se tiene la esperanza que próximamente también sea suministrada al resto de la población infantil. Esperemos, esperemos que próximamente esta vacuna se abra más a esta población ya sin tantos requisitos y empecemos también a introducir al país la vacuna para menores de 11 años de edad, de 5 a 11 años de edad, que ya estamos en el momento en donde el gobierno federal debe de dar manga ancha a la medicina privada para que ayuden a administrar este tipo de vacunas. Ante la buena respuesta del sistema inmunológico de los menores de edad a los que se ha inmunizado con Pfizer, se espera que pronto sea autorizada a toda la población infantil en México. Es importante que si ya la vacuna Pfizer ya tiene su producción de FDA, ya tiene su marca, ya tiene nombre comercial, ya se está manufacturando a gran escala, entonces dejen que ya la medicina privada u otras sustancias puedan introducir esta vacuna al país y aplicarla en toda la población que lo necesite. De acuerdo a datos proporcionados por Conacyt, México superó las 3 millones de personas contagiadas con COVID-19, siendo los menores de edad el grupo poblacional con menos casos registrados. A pesar de estas cifras, los menores de edad son un grupo importante y altamente vulnerable a la exposición de contagio de COVID-19. Por ello, se espera que próximamente no solo sean los menores con comorbilidades quienes reciban esta vacuna. Para Noticias 28, Rosalinda Cadena.